...y que saquemos un buen resultado de esto. Si desconocemos a algunos líderes del tema, aquí entramos. Si yo no tengo que entrar, señores, no entramos, no entro, no tengo problema, no nos sentamos. Vamos a entrar, diez, quien entre, ha que darle la confianza. ¿Sale? Aquí está el diputado, aquí está Luis, que diga quién entra. Y asunto arreglado y que se respete. Y no que porque él es de acá, que él desde otra base. Quitémonos esas pendejadas porque eso es lo que nos ha llevado la disfunción. Por eso pinche gobierno nos pone el pie en el cuello, porque no llegamos a ningún consenso. Los que se nombren los diez, quien sea, pero que dominen el tema también a lo que venimos. Que nada sirve que yo traiga cien cabrones y no sepa yo hablar o expresarme, o en el momento interpretar lo que está diciendo la autoridad. Que entren, los que tengan conocimiento y que saquen el tema a flote. Que sepan de leyes y con el diputado vamos a trabajar. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Sí. Que no nos hagan con mamadas, que por qué entro a ese hueque, porque si yo no entro no tengo problemas, señores. Que entre, que tenga que entrar. ¿Sale? Sí. Dentro de los más afectados, ¿qué entran los de Almoloya de Juárez, Noix y Catepec? Uno. Es que hay Almoloya y San Francisco, hay de todos los municipios. Hay municipios que se van a quedar sin entrar. Por eso hicimos una lista de 23, nomás quieren 10. De Almoloya había 6, hay que quitarlos. Querían 5, querían 5. Sí, nada más. Pero ya ahorita ya pudimos otros 5, hombre. A ver, nada más. Felipe, Felipe, es bueno lo que acaba de decir el compañero, pero que esa línea se siga adelante, no nada más que, por ejemplo, ahorita, dicen, es que vamos a entrar 10. Y que al rato esos 10, le den a todos, le ponen el dedo. No, no, no. Espérame, ¿por qué esto ha sucedido? Sí, así te lo creo. Usted lo sabe perfectamente bien, que esto ha sucedido, no de ahorita, de antes. Por eso, aquí no venimos a vender a nadie, ¿eh? Permítame, permítame, tatito, se venden nuestros líderes y nosotros nos quedamos, como lo decían por ahí. Aquí estoy hablando. Como pedía, José. Usted es la comisión local de transporte. Yo creo que la comisión debe de luchar por todos nosotros. Así es, así es. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque hay mucha gente que estamos aquí y que lleva más de 30 años y no es posible que nos dejen de esta manera. Y que toda la gente tiene un sustento dentro de su familia y no es posible que hoy nos estén pegando, cuando en realidad nosotros sí somos los verdaderos transportistas. Así es. Entonces, queremos que definitivamente, si ustedes van a sacar la cara por nosotros, que verdaderamente sea algo positivo, si no definitivamente, mira, créanme, que nos estamos organizando, ¿para qué? Para cerrar definitivamente las vías alternativas, para que definitivamente nos den una solución como debe de ser. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí, yo sí respeto, yo sí respeto a todos los compañeros, quien vaya a entrar, no me interesa si yo me quedo afuera, pero que salga en algo positivo para beneficio de todos los compañeros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes cuando lo mismo aquí su servidor lo recibió y que nada más fue una comisión, ¿qué les dije? Confíen, hombre. ¿Salió o no salió? Es lo mismo que les pido, hombre. Tengan confianza, tengan confianza. Si se revió, ahorita están golpeando saquitas, están haciendo un descargazo. Por eso, por eso vamos a entrar, por eso tengan confianza, hombre. Pero, a ver, nada más escuchen, escuchen. No tiene nada que ver el Ejecutivo con el Municipal, ¿eh? No tiene nada que ver lo de la movilidad con lo del municipio. Así es. Para que no hagamos... Distorsionemos ahí las cosas. Una cosa es el Ejecutivo con la Secretaría de Movilidad, y otra cosa, la Policía Municipal que está encabezando, en este caso, el presidente. A eso venimos, ¿no? Entonces, vamos a irnos por una línea. Ahí está. ¿Está bueno? Sí, ya sale de aquí. Pase, pase. Decide yo, pero a él no entra. Independientemente a los 10. Eso ya es abuso de autoridad, ya están violando los derechos. Y es que a todos los traportistas lo están tratando como delincuentes, pues no manches. ¿Ves la, el acta? Mire, yo no traigo acta. El acta no me dieron una copia ya. Ahorita yo fui al hospital, me fui a lo más barato, y me... Ah, no, de eso se trata. Creo que es importante saber que... Ya hay una carpeta. Hace tiempo tuve un accidente, ahorita me piden que me hospitalice, que me interne, porque tengo una tomografía y una resonancia. Yo traigo aquí las... las placas. Yo tuve un accidente hace años. Yo por eso no me gusta pelear ahí. Donde tengo todos los tornillos, placas en la cara. No, pues esto es por peor, olvídate. Este, aquí está la fractura que tengo en la mano. Y este... Ahí está la orden que dio el médico de que me pide que me interne ahorita. ¿Y qué chingos? Ahí está la... Aquí está la orden que amerita hospitalamiento ahorita por el... Por el... Por el... Aquí no te preocupes. Tú no te preocupes. Ahí está la... Nosotros vamos a respaldar todas las acciones. Como delincuentes. Vamos a... A ver, si se rompe el diálogo no íbamos a entrar. No íbamos a entrar. Se trata de venir a dar soluciones a beneficio de todo el transportista. No nomás de Almoloya, es de todo el Estado. El pinche problema que vamos a atacar es para beneficio de todos. Gracias. A ver, compañeros, no se vayan para allá. El tema está acá. Déjense para acá. Déjenlos, hombre. No están metiendo. Nosotros no nos vamos a meter con ellos. Vamos a poner los 10 y listo. Y vámonos. A ver, ¿quiénes son los 10 entonces?